ya llegó el carro súper impresionante que les dije que iba a llegar mírenlo aquí si my friends otro 918 spider en puerto rico el primero ya se fue la forma ya mí y ahora tenemos este otro aquí y 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 ya mismo le muestro otras fotos de los demás vehículos que están aquí y también de este inmenso y y y y y y y